Se presentó ante esta oficina, ¿verdad?, receptora de denuncias, una persona de nombre Ramón Hernández, el cual nos manifiesta ser empleado de una empresa denominada Pepsi, ya que esta persona es vendedor de la misma y acude a un negocio denominado, al parecer, Abarrotes Mayra, en la colonia Suter. Esta persona nos manifiesta que en dicho negocio, al levantar un pedido, ¿verdad?, él utiliza un tipo de aparato, el cual, ¿verdad?, lo dejó en lo que es el mostrador del negocio. Él sale y se dirige a otro negocio que está ahí cercano, se percata que no cuenta con dicho aparato y al regresar ya no lo encontró. ¿Tiene algún monto específico de este aparato? Él maneja un monto aproximado de 8 mil pesos, ¿verdad?, que es el costo de dicho aparato. ¿Qué fue lo que le dijo la encargada o responsable de la negociación? La persona, verdad, encargada o dueña de dicha negociación, ella manifiesta no haber visto dicho aparato. ¿Había clientes, aparentemente, en el lugar? Al parecer, sí. Había una o dos personas más aparte de ellos. ¿Una vez que se formalice la denuncia, se gira a la orden de la denuncia? Al acudir a esta persona a formalizar su denuncia, se girará a lo que es la orden de investigación correspondiente y se consignará a la agencia investigadora el turno. Gracias. Gracias.